La poseada entregó 2 millones, el primer premio de este juego del Ipli repartió 1.784.000 pesos entre un jugador de Posadas, Agencia 245, y uno de Puerto Iguazú, Agencia 318, es el sorteo 707 de la poseada. Parque Industrial Obera, se abrió la licitación para la compra del terreno donde se instalará el futuro Parque Industrial, Tecnológico e Innovación Obera Zona Centro. El terreno tiene 49 hectáreas y está ubicado en Guaraní. Misiones en la Feria Internacional del Libro, en lo que fue la actividad más relevante para Misiones, en la edición de la Feria del Libro, se presentaron las 10 obras seleccionadas para representar a la provincia. Monte Carlo festejó sus 99 años, el acto se realizó en la tarde del fin de semana, en representación del gobierno provincial, el titular de la obra social provincial y candidato a vicegobernador, doctor Carlos Arce, estuvo presente.